Incumplimiento con la presentación de la información sobre la visión plurianual, las proyecciones realizadas carecen de la vinculación de los principales objetivos y metas programadas en dichos periodos a los programas y proyectos de inversión más importantes. Estas fueron las razones que dio la Contraloría General de la República para rechazar el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez de León para el 2021. Parte nuestra, aportes meramente que tuvo que ver con unos conceptos de plurianualidad en la parte de planificación institucional nuestra, que a criterio de la Contraloría no consideraron que fueran adecuados y por lo tanto se hace este rechazo. Haciendo claro que son aspectos meramente administrativos, en el tema de ingresos, gastos, no hay aspectos de fondo que impliquen la devolución de esto. Se hizo específicamente por un elemento administrativo que tiene que ver con el área de planificación institucional. Debido a esta situación, para el próximo año regirá el mismo presupuesto que se utilizó en este 2020. Eso sí, con los ajustes que procedan. Bueno, nosotros como es trámite usual, al ser 30 de septiembre de los años respectivos, en este caso 2020, pues hicimos la presentación del presupuesto ante la Contraloría General de la República. Lamentablemente, por una serie de formalismos, principalmente en los aspectos de planificación, aspectos meramente administrativos, pues se nos fue improbado el presupuesto. Esto lo que implica es que el presupuesto que rige a partir de enero de 2021 sería el mismo 2020 y en eso pues tendremos que hacer como municipalidad, como administración, los ajustes respectivos. Aquí pues lo que pueden estar todos los generaleños tranquilos es que no veremos afectado ningún programa, ninguno de nuestros servicios. Más bien recordemos que nuestro presupuesto 2021 iba a la baja, iba en 600 millones menos de lo que corresponde a este año 2020, que es el que toma el curso para 2021, y que más bien pues tenemos que hacer un esfuerzo importante para también lograr el ajuste. A final de cuentas, pues el presupuesto que rige obviamente es el que está en capacidades nuestras como administración municipal, y por lo tanto a partir del 2021, que es un trámite, un procedimiento meramente administrativo, se hacen los ajustes respectivos con la estructura 2020, pero con números o valores o gastos contemplados 2021, para que ya arranquemos con presupuestos sin mayor demora a partir de este 1 de enero de 2020. El presupuesto será de 12.200 millones de colones. La totalidad de presupuesto, en esto se contempla tanto ingresos extraordinarios, por ejemplo lo que corresponde a ICODER, lo que corresponde a INDER, que son partidas importantes que hemos recibido, y la gran partida en gestión vial, que es cercano a los 4.000 millones de colones, ya la otra parte, que es poco más de 6.000 millones de colones, corresponde pues a lo que son ya recursos propios, ingresos propios, que aportamos todo lo general. El alcalde dijo que los informes están disponibles para quienes deseen conocer más a fondo. Y en esto pues, ahí están disponibles en forma pública lo que son los criterios, inclusive la misma Contraloría pues lo sube también a nivel público, para que se vea que particularmente la improbación pues recae en ese aspecto administrativo de planificación institucional.